Bueno, pues aquí llegando a Jesús María, vamos a ver que vamos a desayunar el día de hoy. La verdad, cuando andan en estas áreas de los altos de Jalisco, lo que tenemos aquí es comida, más comida y más comida. Así que vamos a ver que, a ver aquí a mi mujer, a ver que se le antoja, porque nomás se la pasan comiendo y comiendo. A ver, vamos a ver, a ver. Hay lonches y mariscos. Lonches y mariscos, a ver, vamos a ver. Miren, vamos a ver, lonche, es un lonche, una torta de lonche. Pues sí, hay que ver. Vamos a ver una, una tortita de lonche. Jugos y licuados, lonchería, conchas. Uy, mi madre, vamos a ver que, a ver que desayunamos el día de hoy. Y lo que no puede faltar, pues también es un chocomil por acá. Así que vamos a pedirnos un chocomil también. Vamos a ver. ¿Para un licuado combinado de fresco y plátano? Ah, a ver, vamos a comer palillita, a ver, ¿quieres un chocomil? Ah, qué chidón, vamos a ver. Aquí con los chocomil, jugos y licuados de chocomil, para cuando vengan por acá, vénganse a disfrutar las ricas licuados. Miren lo que me llegó a mí, una sincronizada. Miren, nomás está, delicia. Muy, muy bueno. Vamos a ver aquí, ups. Vamos a ver aquí con mi niña, a ver que le llegó unos taquitos. Y aquí a Mariel, vamos a ver, que no dice nada, porque puro comer y comer. Ella con que esté, con comer y comer, calladita. La parte más importante de diario, pues es la probadera. Vamos a probar esta sincronizada de loco. Aquí en Jesús María, muy bueno. Rica. La verdad que sí, ¿eh? Y nomás esta delicia, yo sé que se les va a antojar a todos ustedes, para que se vengan a Jesús María a almorzar por acá. Y luego los chocomiles, que no pueden faltar. ¡Uuuh! ¡Ah, qué rico chocomil, eh! Yo le agarré chocomil de fresa. Muy bueno, ¿eh? Para cuando vengan aquí. ¿Cómo están? Señora. Muy buen lugar, ¿eh? Para que se vengan a los jugos y los chocomiles. A Lía sí le encantó, mira. ¿Sí te gustó, Lía? Es muy, muy recomendado para que se vengan aquí a desayunar o a comer, la verdad. Muy rico, vale la pena andar por estos rumbos desayunando. ¿Cómo subo? Muy rico. Así que se los recomendamos, vénganse para acá. Ahora vamos a dar una vueltecita, porque chingazo, vente, está haciendo un pinche frío. Ahí, güey. Está... Está querida también, cuando vengan por aquí, la verdad, muy rica también, ¿eh? Palitos, la verdad, mucho, muy bonitos. Para cuando andan aquí en los Altos de Jalisco, no pueden olvidarse de venir aquí a Jesús María. La calle de aquí la cierran, para que pueda andar uno echando aquí caminata y venir a comprar. Aquí en Jesús María, por si alguien busca unas botas, unas sandalias, de todo. Ya le dije aquí a mi mujer, mira, le compro una de estas. Y no, unas sandalias chidas. Imagínense aquí en estos portales, lo viejo que están. Las historias que pudieran aquí platicar estos portales de, imagínate, de tantos, tantos tiempos, tantas historias. O tantas historias de ustedes, que van a estar ahorita viendo este video de los recuerdos que han de tener andando por aquí. Miren. Miren nomás. Como que van a tener este, algo de evento del día de, de hoy. Aquí, ¿no? No, para el Inglaterra. Soy Frankie López, eso fue todo por el día de hoy, aquí en Jesús María. Además venimos a darnos una vuelta express, porque Elía tenía hambre. Que quería desayunar, así que, ya de regreso. Además que está haciendo frío y pues acá, estos sí traen chamarrita, muy alegres. Y yo sí nada. Bueno, ahí estamos hasta la otra y recuerden compartir este video y comentar, ahí estamos hasta la otra.